No sé si habéis oído lo que me acaba de decir Juan, es muy tranquilizador que cuando vas a tocar primera vez una canción en directo te digan, recuérdame los acordes. Esto me está viniendo bien a mí también. Y la parte esta rara queda... Habla así, me equivocaré. Y él también. Voy a beber agua. ¡Ah, genial! ¡No menos más! Ella es la chica del barrio alto y es del sur de la ciudad. Toda noche durmieron dormidos en un portal. Cuando ella se pone de todo él no la puede parar. Experta en hacerse daño maestra en el arte del mar. No me digas que la conoces si nunca la has visto llorar. Nunca te enseña los brazos nunca la has visto temblor. Ella es la chica del barrio alto y para ti siempre será el enigma de un árbol caído en completa soledad. si la ves por ahí al pasar si la ves por ahí al pasar y le queda aún la recuerda todavía busca a alguien como ella. busca a alguien como ella. Si la ves por ahí al pasar y le queda aún la recuerda todavía busca a alguien como ella. ¡Suscríbete al barrio alto! 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 Si la ves por ahí al pasar, dile que la ola recuerda, todavía busca a alguien como ella. Si la ves por ahí al pasar, dile que la ola recuerda, todavía busca a alguien como ella. Ella, ella es la chica del barrio alto, la chica del barrio alto. Gracias. 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 Gracias.